Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos trahistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años Somos el pasado del cielo, estos años Es gracioso. En un lugar agradable como este, se me viene a la mente el verso de un trovador que nunca podría escuchar en esta casa. Mis abuelos se han vuelto unos sujetos corteses, agradables. El tiempo y las distancias, su misma disimulada soledad o abandono, considerando el número de familias del que son precursores, que los tienen, en este pueblo, esta casa, esperando en su esmeradamente limpio living a recibir visitas, como oportunidad de reivindicar anteriores hostilidades y durezas. Sé que conmigo es distinto, nunca me relacioné mucho con ellos como ahora, nunca sufrí sus ásperos tratos, aunque sí fui testigo de ello, siendo además mi madre una de las primeras hijas en determinar esa distancia y supuesta indiferencia vengativa. Pero desde hace varios años, han persistido con enviar hermosos regalos para Navidad. No sé si en mi futuro alguien querrá castigarme con su distancia por algo que no tolera de mí. No sé si en algún momento ellos, mis abuelos, se preguntaron algo similar cuando eran más jóvenes. Lo seguro es su resolución algo tardía. Y así generación tras generación no veo que sean mejores. Siento que justificar ese intento es algo forzoso. Una generación no es mejor que la otra, solo diferente. Las mismas debilidades y fortalezas. Lo que cambia es como las fingen o ostentan. Si miro hacia atrás, yo también soy esas ineptitudes. Negligencias. También soy esa inclinación al error o al latino inesperado. Titubeante. En mí está la prehistoria de aquellos de los cuales yo fui testigo. Y pueden acrecentar mi odio. Rechazo. Aceptación o cariño a aquello que también reconozco en mí. En mí. Ahora, puedo atesorar esta paz que me es novedosa. Que a pesar de los resentimientos y reacciones habituadas, condicionadas, superficiales. Puedo luego bajarle su euforia. Denunciar su miopía. Solará que urgente hizo pesarla con ese perdón en lo profundo donde lo detestado o amado se torna en espejo. 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 Lo que hay de mi padre en mí. Lo que hay de mi madre en mí. Lo que hay de mis abuelos en mí. Lo que he tenido que ser. Lo que he elegido ser. Lo que he improvisado ser. Lo que he determinado. Lo importante, creo, es la inteligencia y capacidad creativa de conferirles otra función a los elementos que hay disponibles. Para hacer de ellos herramientas contingentes. Hoy una persona fácilmente con un utensilio de fábrica obtiene fuego. Pero al verse desprovisto de ellos en un ambiente salvaje, se complicaría en hallar la forma de obtener fuego. Un prehistórico, no. Al contrario. Lo sabe a la perfección. Ese saber le ha costado la vida a sus antepasados. Incluso la falta de abrigo no era solo la falta de frazadas. Sino de encontrar la cueva o orificio preciso donde guarecerse y lograr abrigo. Quizá es un analfabeto, no sofisticado. Pero sabe lo básico que se necesita para procurarse un refugio y abrigo. Lo que para ellos fue una labor de investigación, de ensayos y errores, de destreza y priorización. Pero la generación que les sigue es una comodidad que se obvia en lo cotidiano. Y ellos deberían descubrir, descartar y modificar lo que hereden, según sus necesidades. Y así sucesivamente hasta hoy. ¿Qué habrán de rescatar de nosotros las generaciones recién pasadas y las que vienen? Si evidentemente el mundo que recibirán será diferente al actual. ¿Habrá algo que les será propicio, imprescindible de recordar? ¿Les culparemos por culparnos o los bendiciremos por bendecirnos? ¿Tendrá algo por qué odiarme o amarme la generación que salga de nuestros vientres? Entonces, ¿por qué insistir con el desdén en contra de los que nos dañaron, cuando ni ellos estaban en todos sus cabales? Esto no los absuelve ni condena. Pero ya fue así. Y ella responsable no cambia nada, ni lo perdido no regresará. Y exprimir mis lágrimas no conmeverá a ningún juez. Aquí estoy. Frente a una ventana en casa de mis abuelos maternos, fuera de la ciudad. Que ya me estaba saturando. Y sí, me trae alivio que, tras darme cuenta de estas y otras variables a considerar, resulta de ello un perdón casi automático. Una lógica tácita de no pertenencia. De una fluidez en la que también hubo de desgastar y viciar posibilidades y lamentos. Lo extraño tanto como a mi padre. De eso no hay duda. Pero aquí estoy. Y se me acabó el té que me sirvió mi abuela. Ahora ella se asoma para saber si me sirve otra taza. Y al parecer traerá algo de comer. Y conversaremos un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!